como andan gente estamos en un nuevo vídeo de headcase y bueno como saben tenemos el sorteo activo de 300 dólares lo van a tener abajo en la descripción es el sorteo de este flipknife dasmascus skill lo único que tienen que hacer es depositar 5 dólares comprar esta cajita restricted y nada más o sea esta caja restricted vale dos dólares así que si recaran 5 abren esta de una y van a que es la en la caja creo yo más rentable ahora en la página porque las cajas no me gustan o no nunca me dan profit como saben yo saco siempre profit de la batalla de cajas o del upgrade participen porque ya hay 68 participantes y hay un límite de 450 personas esto aunque no lo crean ustedes van a decir 450 sí pero la última semana se llena o sea participen ahora porque si no porque no es sólo que lo ven usted el sorteo lo ve toda la página o sea mucha gente participó de otro lado de otros lugares y no van a tener la posibilidad de entrar rápido y además si quieren un 0,70 y un 10% más en su nuevo depósito vienen a donde dice código promocional utilizan el código URIEL que les va a dar un 10% más en su nuevo depósito y 0,70 dólares gratis para que abran alguna cajita en la página si no quieren depositar y participar en el sorteo de 300 dólares bueno utilizan el código que les va a dar 0,70 y capaz si le toca algo no sé 4 o 5 dólares depositan un dólar y lo retiran creo que lo mínimo es un dólar qué onda que no hay ninguna caja boludo mejores batallas qué es esto ah esto es la mejor batalla del día mira 2000 dólares boludo qué salió a ver vamos a ver el curioso nada nada tengo que entrar en el INPE eh vamos a hoy va a ser un perdón por el ticaro erupte y casi parecía que fue mitad de oro bueno hoy vamos directamente con las batallas de cajas y vamos a ver qué podemos hacer tenemos 500 600 dólares tenemos 600 dólares vamos a empezar con una esta que tiene la hidropónica hace mucho que no hubo una de hidropónica antes se veía mucho así tampoco era tan cara no sé si ahora está cara o no está cara pero antes era era común ver alguna y tenía esos stickers de marihuana ganamos 70 dólares vamos a entrar en este a ver si nos dejan entrar bien de tres personas 74 dólares tiene varias cajas seis cajitas no son bots estos no son bots anteriormente metimos bots salió bueno no son los segundos que más tienen contra nueve dólares bueno el de la derecha nos está pigiando estamos perdiendo por cinco dólares igual tampoco tanto a ver si tenemos suerte no le paren salir cosas bueno el de la derecha boludo no pierdo nunca ahora pasamos último estamos perdiendo a nosotros ahora locura 16 dólares salió este está ganando este ahora tiene que salir algo bueno porque si no perdimos como en la guerra no vuelve salió una pizarra boluna es ley de esta de mierda con esta otra no salió este chupa pija boludo empezamos perdiendo bueno vamos a entrar en esta de 50 de esta persona tasking 07 cuántas cajas metió este hijo de puta boludo 10 cajas que hijo de puta no me gusta meterme en esta batalla de caja no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta pero bueno vamos a ver si podemos ganar esta por lo menos 4 67 contra 4 40 no hay una mierda diferencia bueno sacamos acá con la start track 18 la cartel está en well born boludo cuánto va a tener en facture new esta es una linda skin de p250 pero hay mejores creo pero es linda es linda con start track todavía más estamos ganando por 10 dólares más así que bueno estamos bien estamos bien por ahora si no le sale nada de raro esto se gana se gana tratando le sacamos el doble a ver que salen las últimas boludo que me van a salir las bananas estas de mierda a estas de skin no las voy a vender boludo las voy a esperen que me estoy sacando las medias que me esta haciendo calor aaaah estos videos no tienen nada de edición así que caso estas de skin no las voy a vender voy a las voy a retirar para 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 sorteos en twitter boludo si no me siguen estoy en ayer hice un sorteo así que si no me siguen siganme que voy a estar haciendo el sorteo ahí siempre hago de 3 a 5 de 3 a 5 dólares o de 2 a 5 dólares dependiendo dependiendo de que mierda de que mierda hace el video a ver vamos a meter una de esta vamos a meter 3 a ver si se mete alguien o si no me metemos bots no vamos a esperar mucho vamos a esperar 2 segundos si tiene que meter alguien rápido ah no se mete nadie vamos a meter un bot estoy estrenando mouse estoy estrenando un logitech logitech super light pro puede ser x algo así me acuerdo bien o sea era algo de eso ah un pro logitech pro super light es bastante bueno no pesa nada boludo increíble no pesa nada es este criminal quien tiene ganas de entrar y esta 2 horas boludo en eso se increíble nos vamos a hacer la penúltima batalla de cajas y la ultima la vamos a hacer patente vamos a ver jugar con nuestro bot jugar con nuestro bot vamos a meter estoy escuchando música de fondo estoy escuchando la mona no se si se escuchara creo que no porque este tiene reducción de ruido y esta muy bajito así que ah culiao boludo le va a salir todo a ello este es criminal boludo cuando me caliente vamos a hacer una batalla de cajas loca tampoco tan loca pero loca era loquinha vamos a meter esto vamos a meter 3 bots si no se mete nadie bueno vamos 150 dólares 160 dólares lo que pase de acá pasa y se corta el video ay 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 le sale voluna unas dagas bring water a el y a nosotros nos salen las porongas esas del orto pero bueno gente a ver si se gana o si se pierde acá cuando tenemos 70 dólares 60 si 70 dólares tenemos osea terminamos el video con 310 dólares esta bastante bien osea esta bastante bien perdimos 250 si te pone a pensar no 150 pero bueno algo es algo ah mira hay un nuevo evento boludo no lo habia visto bueno en el proximo video lo vamos a ver que va a ser mañana así que estense atentos y no se olviden que abajo en la descripción van a tener el sorteo de este cuchillo de este flipknife damascus skill valuda en 300 dólares me cuesta decir damascus skill steel no skill damascus steel bueno él tiene que depositar 5 dólares si o si estos dos requisitos son obligatorios esta vale 2 dólares y bueno hay 68 participantes de 450 no se olviden de participar por lo que le dije antes que van a estar esto se llena la ultima semana la ultima semana asi que no doberman y participen y si quieren 0,70 dólares gratis y un 10% mas en alguno de depósitos vienen aca y ponen el codigo Uriel Uriel asi con un 1 y un 3 nos vemos en otro video y muchas gracias por participar chau chau gracias gracias siempre por bancar no por participar bueno también los que participen muchas gracias porque es lo que hacen que nos roban renueven mesa a mesa asi que nos vemos y muchas gracias